El año deportivo, 11 de julio de 2018, 10 y 31 David Fernando Duque Palacios, de 14 años de edad y 1,97 de estatura, seleccionado para formar parte de la Academia Conade de Básquetbol, estuvo de visita en las instalaciones del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte para entrevistarse con el director general Miguel Ángel Álvarez Rodríguez. David Fernando Duque Palacios está convocado para participar en el selectivo nacional que conjuntamente llevan a cabo la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol, ADMEBA, y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte del 14 al 17 de julio en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento en la Ciudad de México. El director del Instituto del Deporte Miguel Ángel Álvarez felicitó a David Fernando por el esfuerzo realizado y que le ha redituado en su llamado a la selección mexicana en la categoría U15, así como por su convocatoria a la Academia Conade. Le invitó a continuar con el empeño que ha puesto en su carrera que ya le ha dado frutos y los que deben venir con el trabajo constante y la dedicación, extendió la enhorabuena a ese sus padres ya que han sido artífices muy importantes en el desarrollo del deportista. Este jugador es convocado con base a los resultados que obtuvo en los diferentes selectivos regionales de la disciplina, el más reciente en la Ciudad de León, Guanajuato, de entre casi 4.000 participantes evaluados, llamando a 30 hombres y 30 mujeres. Para obtener su llamado a la selección nacional SUB-15 participó en un evento en Sonora celebrado del 3 al 9 de julio, este conjunto nacional espera su participación en juegos centroamericanos de básquetbol en el mes de agosto. El joven aspira a representar a San Luis Potosí y a México en este proceso y aspira más adelante a jugar en España, pero su gran meta es formar parte de un equipo de NBA.